Te doy la bienvenida a un nuevo unboxing. De la familia de los sistemas inalámbricos BLX, te presento el sistema inalámbrico BLX14R SM35 que te permite desconectarte los cables e incluye el micrófono de diadema SM35 ideal para multi-instrumentistas en presentaciones en vivo. Atentos, el R significa que este sistema incluye adaptadores para rack. El BLX14R SM35 llega a tus manos en esta caja rectangular con una fotografía del producto con trasfondo verde. A un costado, el micrófono de diadema SM35 que incluye este kit. Al reverso de la caja, en detalle lo que estás comprando. El SM35, el transmisor inalámbrico BLX1 y el receptor inalámbrico con montaje para rack BLX4R. Al abrir la caja, vemos que el sistema viene bien protegido con una mica transparente. Este es el receptor BLX4R. Acá el transmisor BLX1 y el micrófono SM35 que viene con un kit de dos protectores de repuesto. Aquí los cables de energía y los cables de receptor. Además de baterías y una bolsa de transporte con un elegante logo chur sobre ella. El BLX14R SM35 incluye un completo kit de instalación para montaje, tal como te lo comenté en el arranque. La función QuickScan, selector de frecuencias, identifica rápidamente la frecuencia más clara en caso de interferencias. El BLX14R SM35 integra hasta 12 sistemas compatibles en una banda de frecuencia. Posee conectores de salida XLR y de un cuarto de pulgada. Incluye también un indicador LED de estatus de audio en dos colores. El verde, niveles normales de audio. El rojo, niveles de audio excesivos o sobrecarga y distorsión. El nivel de salida del BLX4R es ajustable y posee una pantalla LCD con medidores detallados de RF y de audio. Pronto un nuevo unboxing en tu computadora o teléfono. Ahora un buen like y nos vemos muy pronto.